entonces tenemos a pagano que nos viene con los suevos y enfrente vamos a tener a feidan que nos viene con masilia quien quieres presentar seti buenas noches a tuti pues como no podría ser de otra manera querido gauti yo me voy con los suaves con mi hermano barbarosi de suave no tienen nada pero cariñosamente de suave aquí no van a tener irónicamente bien pues vemos que los suaves nos han traído en primera línea los suevos dos batallones vamos a narrar por tal y como está presentado vale lo primero que vemos de los suevos es caballería lo más adelantado vemos en el flanco izquierdo dos batallones de jinetes exploradores germanos caballería muy ligera de proyectiles y en el flanco derecho nos encontramos pues una réplica exacta otras dos de jinetes exploradores germanos después detrás de estos jinetes vemos ya infantería vemos un único batallón de lanceros de leva infantería ligera de lanza solos en primera línea detrás de ellos vemos tres batallones de proyectiles vemos que son honderos germanos los tres detrás de estos proyectiles vemos una línea ya más rica de unidades de infantería y vemos que consta de seis batallones entre ellos son cuatro de espadachines maestros cinco con el general exacto cinco con el general estaba dejando aparte cinco de espadachines maestros y muy homéreo el sexto batallón de la línea es una de lanceros de leva que está un poquito a otra altura un poquito más a la derecha y detrás de esta línea de espadachines maestros vemos una línea en su totalidad de mala sangre son cinco batallones de mala sangre y en el flanco izquierdo tenemos otro de lanceros de leva un ejército bastante versátil bastante potente desde luego el potencial lo tienen los espadachines maestros y veremos cómo usan o la mala sangre para rodear los mala sangre de bueno o de malo como lo quieras ver es que no pueden mantener combates prolongados ellos solos a menos que sean unidades débiles esto contra combate cuerpo a cuerpo tiene que ir apoyado o para coger por la espalda como bien has dicho de todas maneras vamos a ver lo que trae al campo de batalla a masilia si no me equivoco estamos en alicarnaso alicarnaso es eso bueno y pues masilia nos ha traído una gran línea set y de infantería vamos a tener una primera línea de guerreros con tureo y lanza masilianos un total de cinco unidades luego detrás vamos a tener otra gran línea bien separada también esta vez de espadachines no guerreros celtas vamos a tener un total aquí de tres unidades luego vamos a tener un liberto de leva y aquí para acabar otro guerrero celta vamos a tener un total de cuatro unidades de guerreros celtas por la derecha tenemos caballería vemos el general con lanceros y peus acompañada de otra de lanceros y peus por la izquierda tenemos otras dos unidades de lanceros y peus total de cuatro ya y para cerrar la formación vamos a tener pues tres unidades de caballería masiliana y eso sería lo que nos trae aquí masilia contra estos suevos no tan suaves contra estos suaves y encima 532 batalla bien sueva batalla bien rápida muy furiosa vamos a ver no lo que pasa no muy furiosa pues cuando estés listo le damos listo pues ya hombre de las primeras ya vemos no lo hemos mencionado es que los suaves están mucho más arriba también efectivamente están en ventaja en cuanto al terreno vamos a ver masilia y aún suben un poco pues se da cuenta ahora pero de todas maneras yo creo que ya tiene la posición porque aquí ya sólo tiene que avanzar un poco en diagonal el chuevo y se encontrará siempre encima del del masilia por eso aquí es importante donde desplegarse de hecho yo creo que lo que has dicho es la clave lo que lo último tiene que hacer es esto lo que tiene que hacer es atacar en diagonal porque así se asegura que va a atacar de arriba abajo porque ahora mismo tiene todas unidades las alturas o acercarse más rápido pero si sigue avanzando así le va a dar tiempo no directamente masilia ignora por completo a la caballería de jinetes exploradores german o goti osea pasan de ellos bueno de momento si eh bueno ah tenemos unos arqueros es que no hemos visto el proyectil de arqueros cazadores galos lo he visto lo he visto y ha desaparecido van a empezar a disparar en breve yo creo que si eh no sé si lo ha visto el suevo el suevo que sigue avanzando mira y aparecen de nuevo ahora gira un poco el suevo y es lo que va a hacer lo coge ahí lo coge con altura y encima con la carga de los suevos pues y ahora esta gente va a ser muy difícil van muy rápido y el masiliano que pasa que o lo pilla ahí así en movimiento o no tiene una línea que le encare ves ahora para que vengan a todas a encarar a los a los suevos va a ser difícil tenemos a los a los jinetes los jinetes detrás están dándole ahí a los lanceros y peus y si el suevo ya está coge un poco más y ya ya va a llegar ya va a llegar está subiendo todo lo que puede el masiliano y como se acercan a red line me acabas de dar cuenta si si pero bueno atacar atacar un momento si si está peligrosamente vale ahí vemos como intenta cerrar el paso ahí vemos como se abren los 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 exploradores germanos abren presentan una línea y vemos como la infantería germana avanza en un gran bloque se empiezan a abrir y no vemos reacción como se expande como se expande ahí los suevos se empieza a expandir masina no reacciona el plan es esperarles y coserles a jabalinas vale bueno le puede como mala sangre va de pachines maestros van al frente mala sangre esperan lo está haciendo bien porque si no morirían en la primera los mala sangre y no servirían uff pues ya está ya está los suevos al ataque han lanzado el ataque los suevos al ataque por completo incluso el general eh el general está ahí en medio ha ido a enganchar a unos guerreros celtas ya viene a caer uff exactamente esos lanceros de uff contra los lanceros de leva eh como se los mira mira la front line de masilia uff uff pues está hombre los libertos de leva y todo lo que van a ser tureo y también mi guerrero celta la verdad lo va a tener difícil eh masilia lo va a tener muy difícil lo va a tener difícil para para aguantarle va a tener que usar muy bien a su caballería muy muy bien vale ahí vemos al general por parte de masilia cargándole a unos mala sangre por la espalda tenemos la front line ahí de masilia que está sufriendo eh si además que hay tropas que aún estaban subiendo que están llegando ahora al combate eh aquí en este mapa el despliegue es fundamental uff uff y siguen bajando eh siguen bajando aquí los suevos ahí arriba le han ido a cazar el general que eh bueno pues mira sigue consigue ahí echarse para atrás viene la caballería mesiliana el espalda efectivo si los lanceros y peus han sufrido bastante pero están consiguiendo buenas cargas eh aquí les han enganchado caballería mesiliana aún así masilia masilia ya no tiene front line masilia ya no tiene front line mira la barra ese tib mira la barra queda menos de un minuto si la barra es completamente barbarosa osea ha subido y le ha caído literalmente encima literalmente si si muy bien usado eh también por parte de de este hombre de los suevos a las tropas ¿no? porque muchas veces otro le habría pecado de tirar a los malas sangres delante habrían palmado y efectivamente y la barra se habría ido en el otro camino osea que lo ha hecho muy bien uff ha sabido elegir bien los timings las tropas y el mapa se ha desplegado mejor que el enemigo la verdad si si y se ha acercado a la linea pero no no ha bloqueado el suevos ahí es donde la ha jugado bien pagano no le ha bloqueado el paso no ha bloqueado ha podido pasar la caballería entonces no hay nada pero claro ahí al ir bajando y con la carga esta muerto si si muerto ahí lo tengo ya y si tenemos un maestro tener una victoria decisiva decisiva eh para los suevos a ver nunca el de nunca el de pagano si si pero wow pagano que nos ha desplegado 2760 y ha perdido 660 y Feidan que ha desplegado 2520 y ha perdido 1810 cabe destacar por parte de los suevos pues como no los espadachines maestros 181 233 182 158 combinado con la cuesta y la carga ha sido demoledor y es que hay que decir que también aquí Masilia no traía una una infantería adecuada la verdad para luchar contra los también te digo que incluso otra infantería que me que pudiese sacar porque que podríamos decir espadachines con coraza espadachines con coraza vale pues hubiesen aguantado un poco más te lo digo sí pero con el rechter que tiene no podría haber sacado muchísimos los espadachines con coraza con el 4 también 4 no habrían aguantado esto tampoco a ver es que es eso sí sí ahí lo ha hecho muy bien pava no mira tenemos unos jinetes a 124 vamos a tener luego la mala sangre mira 193 109 y por parte de Masilia pues sí tenemos la caballería 151 105 5 94 por parte de los ipeus pero luego la infantería ha caído rápidamente ante el la carga salvaje de los fuegos la verdad es que la diferencia es tan brutal que no hay chance de que puedan hacer nada igual la verdad sí muy buena por parte pues de pagano y tenemos una victoria decisiva pues para pagano 4 8 9 8 10